Esto, darle a conocer la información de primera mano. Ya toda la familia de noticiantes está lista. Por supuesto, también le doy buenos días a mi compañera Vicky Castillo. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Axel. Y a ustedes, amigos televidentes, sean bienvenidos a esta primera emisión. Por supuesto, nosotros con toda la actualización informativa, haciéndole la cordial invitación para que nos acompañe hasta las 8.30 porque estamos cargados de noticias que usted debe de conocer. Así es que iniciamos de inmediato con toda la actualización informativa. Antes de pasar a la siguiente nota, quiero invitarle a usted a que haga su consulta. Si usted está interesado en casarse o posiblemente en divorciarse, el experto Giulio Talamonti le contesta legalmente qué es lo que tiene que hacer hoy, mañana y siempre. Por esa razón, le invitamos que desde hoy, desde hoy usted puede, de alguna manera, consultar cualquier duda que tenga legalmente en cualquier proceso. Le doy dos ejemplos, pero usted puede tener otros más en casa. Así que a través de la línea de WhatsApp 5534861, consulte al experto. Y en algunos minutos, Giulio, estará aquí en directo para poderle responder a usted. Un que surge de impacto, recientemente se acaba de dar a conocer sobre una maestra en Aguascalientes, ahí en México, que durante la pandemia utilizó un pick-up, pues caminaba, pero estaba algo viejito. Pero ella buscaba de qué manera llegar a esas comunidades para dar educación especial. Y mire, acá hay una de las fotografías cuando ella daba de su tiempo en plena pandemia en México y ahora ha recibido este vehículo que le permitirá ahora con una plataforma de una aula móvil llegar hasta cada una de estas comunidades y poder brindar la misma educación, pero en una situación más adecuada. Vea, el esfuerzo de los maestros en varias partes del mundo que han hecho esto, un esfuerzo adicional, y esto es enfocado a la educación especial. Es que son personas autistas, por ejemplo, las que ella visita en comunidades para poderles dar la orientación, el pan del saber, la educación. Así que ahora, después de estar en un vehículo como este, con sus propios recursos, ahora hay instituciones que también la han apoyado y le han fabricado una aula móvil en otro vehículo que le permite llegar a otras comunidades. Este es un ejemplo específicamente de los maestros que buscan de qué manera llevar el pan del saber a pesar de las circunstancias, a pesar de la pandemia. La maestra da clases a bordo de este pick-up en Aguascalientes y se sorprendió ahora, y sorprendió a sus alumnos al llegar en una aula móvil que ahora le permite, pues, poder extender su educación a otros puntos y que desde luego sigue siendo un ejemplo para las comunidades aledañas y también como ejemplo al mundo de que cuando se quiere se pueden hacer las cosas. Esta maestra recibió este vehículo, un aula móvil adaptada con herramientas necesarias para sus alumnos especiales y poder continuar en tiempos de pandemia, lograr dar el pan del saber a sus hijos. Ella es una maestra, Nayali Esperanza, de Aguascalientes, México, que sigue siendo un pilar fundamental en la educación y un ejemplo a seguir. Ya estamos de regreso en esta mañana, muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos ahora más información para usted de cuánto será la dosis de la vacuna contra el COVID-19 que recibirán los guatemaltecos. Pues las autoridades del Hospital Roosevelt explicaron cómo será todo el proceso de vacunación. Guatemala podrá recibir la vacuna desarrollada por la farmacéutica AstraZeneca y las dosis serán de 0.5 mililitros. ¿Cómo se aplicará y qué se debe hacer luego de recibirla? Se aplica en el hombro, en el brazo, aquí se llama deltoides. Se pone intramuscular. Puede dar dolor de brazo, dolor de cuerpo, dolor de cabeza y fiebre. Y eso dura dos días máximo. ¿Y qué se tiene que hacer? Tomar acetaminofén. Al cabo de las cuatro u ocho semanas se pone la segunda dosis. Nuevamente, perdón, en el brazo intramuscular. Otro pinchazo. Y deben quedarse entre 15 y 30 minutos esperando a ver si hay alguna reacción que amerite darle algún tratamiento. Existen algunos efectos secundarios que podrían requerir hospitalización y aplicación de otros medicamentos, los cuales estarán disponibles en los lugares de vacunación. Puede ser que haya una reacción tan severa que, digamos, se le cierre la garganta y ya no pueda respirar. Entonces, por eso es que inmediatamente se ponen medicamentos. Que esos ya los tenemos ahí, adentro de los búnkers, para que se apliquen inmediatamente. ¿Qué tipo de medicamentos son? Adrenalina, esteroides, antihistamínicos. El hospital Roosevelt espera vacunar a 40 personas por hora. Personal que desee recibir la dosis debe consultar su turno por medio de un link que proporcionará el centro asistencial. Cada búnker va a tener cinco puestos pequeños. En cada uno va a haber una enfermera que va a tener una hielerita con las cuatro vacunas que le va a tocar aplicar por hora. Va a haber otra enfermera, aparte de estas cinco, que va a estar preparando las vacunas con hielera grande. Y va a darles a cada una sus cuatro vacunas. María, acá estamos hablando de la vacuna. Autoridades del hospital Roosevelt afirmaron que ellos participarán en el simulacro de vacunación. En el simulacro participarán médicos, enfermeras y demás personal. El director del hospital Roosevelt señaló que al momento de ingresar las primeras dosis buscarán que sean vacunados los más de 3.700 trabajadores del nosocomio, pero que se consultará si desean recibir la dosis o no. Se espera inmunizar a 400 personas al día y finalizar con este proceso en una semana. La capacitación al personal ya inició. Hoy se empezó con las enfermeras. También el personal de transportes hay que prepararlo porque va a haber una unidad ahí por cualquier eventualidad. Entonces, sí, se está contemplando enrolar varias personas. No son grupos muy grandes porque no queremos que haya mucha aglomeración de personas. Es básicamente la clínica donde vamos a vacunar la enfermera, el trabajador y el médico que va a estar observando. Nada más. Porque si no, ya hay aglomeración y corremos el riesgo. Y eso es lo que queremos evitar. Hemos designado dos áreas en el Hospital Roosevelt donde se va a vacunar. Son lo que conocemos dentro de la institución como los búnker. Uno de ellos es el centro de vacunación pediátrico y el otro pues está desocupado por si el número de pacientes COVID se incrementase. Pero cada una de estas áreas tiene la capacidad de tener cinco clínicas donde podríamos vacunar. Y se le explicó esto a Junta Directiva que teníamos cinco clínicas donde vacunar. Teníamos una sexta, la cual va a estar lista con una camilla, un carro de paro, todos los medicamentos necesarios, por si alguno de los trabajadores nos hiciese alguna reacción anafiláctica por el medicamento. A la vez también se explicó de que va a haber una ambulancia en las afueras de esta estructura para trasladar a esta persona que pudiese hacer una reacción adversa, trasladarla a la emergencia o directamente a la unidad de cuidados críticos. Explicó que el 30% del personal del hospital ha dado positivo a COVID-19. De estos, seis trabajadores han fallecido. Llenar la ficha epidemiológica, ver posibles puntos de contagio y todo. Y entonces se evidenció que mucho del personal, que lamentablemente los que nos hemos contaminado, un porcentaje alto no ha sido dentro de la institución. Del personal que está directamente en las áreas COVID es bajo el personal contaminado. En el tema de atención a pacientes, hay 35 graves. La cantidad de personas atendidas ha disminuido porque acuden al hospital hasta que se encuentran en estado delicado. Bueno, y es que el segundo pico de la pandemia ha disminuido en el país. Sin embargo, en el Hospital General San Juan de Dios se está atendiendo gran cantidad de pacientes positivos a COVID-19. Un promedio de 45 pacientes con COVID-19 permanecen en el Hospital General San Juan de Dios en estado moderado o grave. A decir de las autoridades del centro asistencial, la atención no ha aumentado, pero tampoco ha disminuido. Y señalan que, en el caso de las camas del intensivo para esta enfermedad, permanecen llenas. Prácticamente la misma cantidad de pacientes en el área de COVID. Nosotros generalmente estamos viendo solo pacientes moderados y graves. Entonces, esa es la situación por la que nosotros tenemos todavía un índice de ocupación algo alta. Estamos hablando más o menos de un 50% de la capacidad de nuestras camas para COVID. Ahora, lo que es para paciente muy grave, que es intensivo, es el 100% de ocupación. ¿De cuántas camas estamos hablando en cada uno? Estamos hablando que del intensivo nosotros tenemos 10 camas únicamente para este tipo de pacientes. Tenemos otras 33 que son para el paciente normal, ¿verdad? Que no tiene la comorbilidad de COVID. Pero de las camas del intensivo están ocupadas todas y, aparte de eso, se están manejando pacientes en el área general de COVID que deberían de estar en intensivo, pues, ¿verdad? A veces con respirador. Diariamente se realizan cerca de 170 hisopados en el centro asistencial y, en promedio, del 14 al 30%, dan resultado positivo a COVID-19. Bueno, también las autoridades del Hospital Roosevelt confirmaron una situación de emergencia en dicho centro asistencial. Estas son las causas. La emergencia está bastante congestionada. La emergencia del Hospital Roosevelt está llena. Desde que levantaron todas las restricciones, los accidentes de tránsito, los pacientes con heridas por proyectiles de arma de fuego, por arma blanca, traumas cráneoencefálicos, fracturas de maxilofaciales, se ha incrementado bruscamente por accidentes. Muchos de estos pacientes, pues, han bebido y se han accidentado. Vienen acá mucho paciente renal, mucho paciente hematooncológico. No deja de venir el paciente con diabetes, infarto o algunas otras enfermedades y no podemos dejarlos de atender. La emergencia sí está llena. Se está tratando de que se... En la semana tenemos ahora más información. San Francisco Pavón es un asentamiento que está habitado por casi 300 familias cuyos domicilios colindan con la granja penal Pavón. Entre casa de láminas, madera y cartón hay una comunidad que vive y duerme cerca de peligrosos reos. Estamos hablando de San Francisco Pavón, que está a pocos metros de la granja penal Pavón. El asentamiento es habitado desde 1950 durante el gobierno de Jorge Ubico y está ubicado aproximadamente 17 kilómetros de la ciudad capital. Las calles sin asfalto y la falta de agua son algunos de los problemas a los que se enfrentan a diario, pero no son los únicos. Estas calles de tierra se han convertido en un paso para trasladar drogas, armas, entre otros ilícitos, al centro carcelario de Pavón. Sin embargo, los vecinos de este lugar se han organizado para evitar este tipo de acciones. Yo estaba como vecino nada más. Sí, acá a poco se revisaba el cerco eso, que todo esté seguro, que no estén reventados los alambres, los postes bien sembrados. Eso hacíamos antes. ¿Y había veces que se veía que el cerco estaba reventado? Sí, a veces sí, encontraba, pues todos los reparábamos. Esto lo hacían para evitar que pasaran al centro carcelario. Con el paso del tiempo han disminuido estas acciones al generar conciencia entre los vecinos. Los rumores sí se oye, ¿verdad? Que sí, pero la verdad que no hemos visto nada, dónde, mero quién es la persona, porque si no también le llamaríamos la atención. Pueden ser personas que no viven acá. Pero vaya, el que da permiso sí, porque yo no permitiría que pasen mi terreno cosas ilegales. Así mismo las autoridades del sistema penitenciario han hecho varias acciones para poder evitar el riesgo de esta comunidad, pero continuarán trabajando en esto. Lo primero fue el diálogo con estas personas para poder nosotros tener la inteligencia correspondiente y poder nosotros efectuar diferentes medidas. Entre ellas, pues la patrulla combinada, que es la que está durante todo el perímetro. Ejército de Guatemala, que nos ha apoyado en todo momento para revisar toda la arboleda que se encuentra en los alrededores. Y ahora, pues, Policía Nacional Civil y el sistema penitenciario, quienes han estado puesto o están situando retenes internos para poder hacer nosotros toda la revisión correspondiente a aquellas personas que tengan dudoso comportamiento. Así también las unidades que se encuentran de transporte, que son las que llevan desde el Portonomo, denominado peaje, hasta el último centro carcelario que sería Pavoncito. Estos también pueden ser detenidos en cualquier momento. El director del sistema penitenciario indicó que para este 2021 se tienen otros proyectos para resguardar la seguridad en el lugar en donde se encuentra el centro carcelario de Pavon. Nosotros para este año ya tenemos proyectado el inicio del muro con apoyo internacional. El muro quiere decir que vamos a delimitar ya efectivamente el tema del asentamiento con la granja penal Pavon para evitar que, porque aún nosotros mejorando el ingreso por el Portonomo o peaje, estos puedan utilizar la arboleda o utilizar algunas casas que han rentado, verdad, que desconocemos aún todavía quiénes son los dueños o los denominados dueños del lugar. Sin embargo, también quiero resaltar que tenemos mucho apoyo por parte de la ciudad. Oliva Reyes aceptó ser entregado a la justicia estadounidense y que sea un tribunal tejano el encargado de juzgarlo por el delito de narcotráfico. El sábado 16 de enero del año en curso, en un operativo policial en Zacapa fue capturado Álvaro Oliva Reyes, de 47 años, cuando se conducía en una camioneta. El gobierno de Estados Unidos pidió la detención y extradición del supuesto narcotraficante para que enfrente un juicio en un tribunal del estado de Texas. Según la investigación norteamericana, Oliva Reyes fue contacto en Guatemala de una organización de tráfico de drogas que operó desde Sudamérica hasta Estados Unidos. La red criminal tuvo una estructura sofisticada para manufacturar, adquirir, almacenar, transporte y distribución de múltiples toneladas de cocaína en el país del norte. Los cargamentos son preparados en Colombia, luego pasan por Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México hasta llegar al territorio estadounidense. Ante los jueces del tribunal tercero, Álvaro Oliva declaró que acepta ser entregado a la justicia de Estados Unidos, que sea el tribunal del estado de Texas que lo declare inocente o culpable por el narcotráfico. Además, renunció a toda acción legal que su abogado pudiera presentar en Guatemala en contra de la resolución del tribunal tercero. Tenemos información de último minuto, han localizado varios migrantes hondureños y guatemaltecos en Veracruz, México. Ya tenemos el informe en esos momentos, las personas, como indicaba, son originarias de Honduras y Guatemala, hay 21 menores de edad. En el marco del operativo coordinado interestatal Veracruz-Tabasco, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Estatal y Fuerza Civil, en coordinación con la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, resguardó a 64 migrantes en diversos operativos registrados en el sur del estado. Durante recorridos de seguridad en el municipio de Minatitlán, efectivos estatales ubicaron un vehículo con placas XGH 2008, en el cual localizaron a cuatro hombres, cinco mujeres y seis menores de edad originarios de Honduras. Asimismo, en cinco eventos diferentes registrados en la carretera federal 180, en Villahermosa, a la altura del puente Tonolá, en Agua Dulce, rescataron a 18 migrantes procedentes de Honduras y Guatemala, entre ellos un menor de edad. Finalmente, en el mismo tramo, fueron ubicados 31 ciudadanos hondureños, 14 hombres, tres mujeres y 14 menores de edad. Las personas resguardadas recibieron la atención correspondiente y se les canalizó al Instituto Nacional de Migración para determinar su situación en el país. Estas acciones forman parte del programa Unidos para la Construcción de la Paz, se indica acá, pues en un comunicado de las autoridades mexicanas, en el que participan las Secretarías de la Defensa Nacional, Marina, la Marina Armada de México y de Seguridad Pública, junto con la Guardia Nacional y la Policía Federal. La Guardia Nacional continúa, por esa razón nos vamos a comunicar en este momento con Alfredo Mendoza, que nos tiene detalles con expertos del Instituto Mendoza, adelante. Así es, gracias y muy buenos días, amigos televidentes, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles nuevamente. En efecto, tenemos una actualización informativa referente a la actividad del volcán de Pacaya. Recordemos que ayer, en algunos lugares del departamento de Guatemala, departamento de Zacatepeque, que es incluso Chimaltenango, se reporta la caída de ceniza. A mi lado se encuentra el encargado del departamento de Vulcanología de Incibume, señor Roby Yanni, que nos estará comentando respecto a cómo amanece hoy el coloso de Pacaya. Buenos días. Muy buenos días. Pues según los reportes que tenemos de observadores y de registros instrumentales, tenemos una actividad relativamente calma, podríamos decirlo así. Tenemos solamente algunas pocas explosiones y también algunas manifestaciones que se muestran a través de sonidos similares a la locomotora de tren, pero son hasta cierto punto débiles. Tenemos algunas explosiones que están arrojando ceniza, pero no tenemos actualmente reportes de caída de cenizas en la ciudad capital como el día de ayer, debido a la dirección del viento, que el día de hoy a la altura del cráter es predominantemente sudeste. En comparación del día de ayer, entonces, ya la actividad de las erupciones ha calmado, las erupciones, imagino que se mantienen de moderadas a débiles. Sí, digamos, de cierto modo el volcán de Pacaya ha mantenido una actividad alta, relativamente medida con instrumentos. La actividad que hemos tenido ha sido alta desde hace ya algunas semanas. Sin embargo, el día de ayer se dio la situación de que la ceniza era arrastrada por el viento, que el día de ayer era sur-suroeste, y esta favoreció a que tanto la ceniza de Pacaya como de Fuego fueran desplazadas hacia los tres departamentos que fueron afectados, Escuintla, Guatemala y Zacatepeque. Muy bien, para este día la situación pudiera cambiar, es decir, pudiera afectar la ceniza en los departamentos en donde ayer afectó, Robin. No puede descartarse, digamos, si hay algún cambio en el patrón del viento, podría darse esa situación. Sin embargo, actualmente tenemos otra situación de dirección del viento, por tal razón nos espera, al menos en este momento, que la ceniza sea dispersada para acá. Muchas gracias, Robin, por esta importante información. Usted ya lo conoce, ya el volcán de Pacaya se encuentra en actividad dentro de los parámetros normales, incluso personal de Insigüime se ha trasladado a los lugares cercanos para continuar con este monitoreo constante. En comparación del día de ayer, en donde se reportó la caída de ceniza en varios departamentos, se descarta de momento esta situación en esta mañana porque el viento está soplando en otra dirección. Es parte de la información, el reporte que tengo a esta hora de la mañana. Muy buenos días. Muy bien, gracias, Alfredo Mendoza. Estaremos al pendiente monitoreando el coloso del Pacaya. Con la actividad se mantiene el monitoreo constante por parte de las autoridades del Insigüime, pero también las acciones por parte de la Conreda. Este tema, ya que constantes retumbos, explosiones y también caída de ceniza es lo que se ha generado por la actividad tanto del volcán de fuego como del volcán de Pacaya. En Alotenango, Zacatepeque, por ejemplo, la actividad del volcán de fuego es más que evidente. Y a continuación tenemos imágenes para evidenciar lo que le menciono. Hace varias horas, la caída de ceniza sorprendió a familias de los departamentos de Guatemala y Zacatepeque por el incremento de la actividad en los volcanes de fuego y Pacaya. La mañana de este miércoles, la presencia de ceniza fue provocada sobre todo por las explosiones del volcán de fuego. Alotenango fue uno de los municipios afectados con dicha actividad. Los retumbos fuertes, sí, y la ceniza que ha caído bastante, arenita también está caendo, porque a veces que los ojos le lastiman a uno. Además de la caída de ceniza, los retumbos son percibidos desde este municipio. Hemos escuchado retumbos, sí, fue más fuerte. Pese a las alertas emitidas por autoridades, hay vecinos que no cuentan con un plan de emergencia. Hubiera que, casi no, porque como vivimos hasta allá, y entonces, no sé, pero nos hemos acostumbrado un poco a eso, ¿verdad? La Conred recomienda a las comunidades ubicadas en las faldas del volcán de Pacaya o el volcán de fuego a tener protocolos de emergencia activos, identificando centros que pudieran funcionar como albergues y contar con la mochila de las 70... ...actualización informativa que nos ha dado a conocer el INSIBUME, referente a los últimos eventos sísmicos que han sido percibidos en el territorio nacional. Hablemos de las últimas 24 horas, según el INSIBUME, pues ha enviado ya toda esta información, en donde menciona que hay seis eventos sísmicos registrados en las últimas 24 horas. Por favor, mucha atención con esta información que nos ha trasladado, sobre todo porque sabemos que hay ciertos sectores que se han visto afectados, en unos ha sido sensibles y en otros, pues, no tanto. Hablemos del departamento de San Marcos, también en Escuintla, también otro de los eventos sísmicos se registró en el Océano Pacífico, en las costas de Escuintla, en territorio de México, mucha atención, porque según la información que se ha trasladado, allí, pues, en efecto, sí, fue bastante sensible un evento sísmico y fue de 4.8 grados en escala de Mercalli y fue también percibido en las costas de Buenas Fronteras ya con Guatemala. Otro de los sectores es Océano Pacífico, en las costas de México y también costas de Retaluleu. Son, en total, seis eventos sísmicos los que se han percibido en las últimas 24 horas. Muy pendientes y siempre se hace el llamado por parte de las autoridades del INCIBUME a mantener la calma, siempre ser precavidos y actuar con mucha precaución en torno a este tipo de situaciones. Tres cuerpos de guatemaltecos, migrantes, en busca del tanandaloso americano, pero que fueron parte del crimen organizado en la masacre de Tamaulipas. Daniel Collín tiene detalles al respecto. Adelante, Daniel. Buenos días. Adelante con tu información. ¿Qué tal amigos? Gracias por el cambio allá en estudio. Amable televidente, información importante y dándole seguimiento a la masacre de Tamaulipas. Y es que se concluyó la cuarta reunión entre autoridades nacionales y de la Fiscalía de Tamaulipas y del gobierno de esa región de México, en donde se resaltan avances importantes para la repatriación de los cuerpos de los conglomerciales que fueron víctimas, en este caso, de esta masacre. Es de resaltar, compañeros, que en la coordinación también estuvieron incluidas autoridades del Ministerio Público de Guatemala y otras instancias. Es de resaltar algo importante, es que la Fiscalía de Tamaulipas ha oficializado en este momento que son 16 conglomerciales víctimas, en este caso, de esa masacre del pasado 22 de enero. Según se resalta en la información oficial, uno de los temas abordados en el encuentro fue el proceso para llevar a cabo la repatriación de los cuerpos de 16 víctimas identificadas como ciudadanos guatemaltecos, la cual se llevará a cabo una vez que hayan sido concluidos y elaborados, los dictámenes multidisciplinarios. Los funcionarios acordaron mantener la cooperación para lograr la entrega de los cuerpos completos de forma digna a sus familiares y el Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas reafirmó su compromiso de llevar las últimas consecuencias en las investigaciones para llevar ante la justicia a todos aquellos que estuvieron involucrados en esta masacre. Así mismo, pues, se resaltó que el gobierno de Guatemala, por conducto de sus representantes, reconoció el trabajo de la Fiscalía General de Tamaulipas en el proceso que se ha llevado a cabo para identificar a estos cuerpos y sobre todo, pues, llevar ante los órganos de justicia a todas aquellas personas que están responsabilizadas en esta masacre. Importante información, entonces, la Cuarta Coordinación de Autoridades Mexicanas y Nacionales, pues, da consigo avances importantes en torno a la repatriación de los cuerpos de estos con nacionales. También la Fiscalía oficializa que son 16 guatemaltecos hasta el momento víctimas en esta masacre. Importante información, entonces, con estos datos, retornamos a Estudios Centrales. Bueno, gracias, Daniel Coyín, por la información. Estaremos al pendiente de más detalles toda la información que se relaciona en relación a este caso de la masacre. El segmento es suyo, consultándole al experto. Número uno, le quiero recordar, por favor, usted tiene el número de WhatsApp que ya va a aparecer también más adelante en pantalla de Noticiete. ¿Para qué? Para que haga sus consultas, para que nos pregunte, para que podamos tocar los temas que a usted le interesa. Pregúnteme lo que usted quiera saber. Aquí le vamos a dar una respuesta. Y número dos, las preguntas las vamos a ir pasando tal y como entran a nuestro WhatsApp. Así que si en alguna de ellas hay alguna falta ortográfica o alguna situación, por favor, es tal y como ustedes las están preguntando. Y hoy, en este segmento de Consultándole al Experto, vamos a pedir la producción que nos ponga la primera pregunta que ya la veo acá a mis espaldas. Permítame, por favor, ver esta cuestión. Dice, consultando al experto, estoy separado desde hace 24 años y con mi nueva pareja tengo tres hijos de 21, 19 y 17. Felicitaciones, ha tenido bastantes hijos. Mi ex es muy problemática. Después de tanto tiempo, la ley cómo me declara si de hecho en mi DPI salgo como soltero. Bueno, empecemos aquí explicando una situación. Fíjese que me he permitido traer acá la Constitución. Solo déjeme buscar una situación rápidamente. Aquí está. La Constitución dice que constituye la protección de lo que se llama la persona individual y constituye lo que es la familia como tal situación. Solo existen en el derecho civil guatemalteco dos estados. Usted está soltero o está casado. No está divorciado, no está viudo. Eso no existe para nuestra ley. En este caso, si su DPI aparece como soltero, aquí pudo haber pasado una situación. Primero, que no haya sido inscrito a su matrimonio. Bueno, dele gracias al abogado o vaya a reclamarle porque esa sería la explicación. Pero si usted estuvo formalmente casado, tiene que hacer el trámite del divorcio. En este caso, no sería un divorcio por mutuo consentimiento, sino que un divorcio judicial en el cual hace ver precisamente este tema. Después de un año en el cual su pareja simplemente desaparece y ya no está, usted puede ser declarado más o menos en unos tres o cuatro meses como una persona legalmente divorciada, es decir, como una persona soltera. Y entonces ahí sí ya no va a tener ningún problema en que su DPI aparezca como soltero. Cualquier cosa, pues puede buscar a un abogado de su confianza que lo pueda asesorar o también puede apersonarse a lo que son los bufetes populares. Vamos a pedirle a la producción, por favor, la siguiente pregunta, porque este segmento se trata de que usted pregunte para que nosotros podamos responderle. Aquí en pantalla dice lo siguiente. Buen día, Lick, una consulta. Si se va a realizar audiencia de divorcio de mutuo consentimiento. Ah, bueno, qué bueno que sea de mutuo consentimiento. Y si hay bienes de por medio, ¿en qué posición legal quedo o trámite a seguir? Muchas gracias, de Jalapa. Lo que no nos dice el amigo o amiga que ha escrito esto es si es hombre o mujer. Yo asumo, por lo que está preguntando, asumo que es hombre. Pero aunque fuere mujer sería la misma situación. Fíjense ustedes, cuando uno contrae matrimonio, tiene, tiene, ajá, tiene que, ¿cómo se llama? Venir y poner lo siguiente. Y esto tiene que quedar en el acta. Es decir, ¿cuál va a ser el régimen económico? Aprovechando esta pregunta que vimos en pantalla, yo le voy a pedir algo, por favor, a todos ustedes que nos ven en Noticiete. Venga, venga, acérquese un poquito, míreme y míreme bien, ponga siempre su nombre, me ponga su nombre, para yo saber si es hombre o es mujer, porque las situaciones en lo legal cambian un poquito. Voy a asumir lo siguiente, mire, en el régimen económico uno se puede casar con una separación absoluta de bienes. Si ese es el régimen económico, no se preocupe, cada quien se lleva sus bienes o cada quien se va a llevar sus deudas, ahí no hay problema. Pero, si ustedes tienen una mancomunidad de bienes, entonces ahí lo que hay que hacer es disolver el patrimonio conyugal. ¿De qué se trata eso? Pues fíjese usted lo siguiente, se trata de que si habían dos carros, un carro será para usted, otro será para su cónyuge. Aquí quiero aprovechar para enseñarle algo, ya que estamos hablando de temas del matrimonio. Las personas en Guatemala solemos decir cónyuge, pero si usted mira cómo se escribe esa palabra, es G-E, sin la U. Así que la pronunciación correcta, por favor, siempre va a ser cónyuge, eso para que lo aprendamos todos. Entonces, si hay bienes materiales, se tienen que vender. ¿Qué pasa si hay una casa, por ejemplo, la parto a la mitad y me la llevo? Eso no lo puedo hacer físicamente. Lo que sí puedo hacer en la disolución de ese patrimonio conyugal es o pagar la parte que me corresponde de la casa al cónyuge, o simple y sencillamente ponerme de acuerdo, yo me quedo con la casa, tú te quedas con los carros, quién se queda con los niños, y así está la situación. Entonces, asumo entonces que es un hombre el que me preguntó esto, le voy a decir algo, siempre por ser hombre va a tener que ceder algo más aunque haya una mancomunidad de bienes. ¿Por qué? Porque recuerde que aunque el tema del derecho de la pensión de alimentos, que incluye la casa, el vestuario, las medicinas, el estudio y todo lo que necesitan los menores de edad, siempre la primera responsabilidad está llamado el hombre a cumplirla. Y posteriormente, dice nuestro Código Civil, es la mujer la que solidariamente responsable lo puede hacer en ese orden. Así que, solo habrá que ver cuál es el régimen en que se casaron y se podrá disolver dividiendo los bienes de conformidad a lo que ustedes vayan a acordar. Pedimos a producción la siguiente pregunta, porque aquí es atenderlo como usted merece. Y dice, buenos días, con una consulta para el señor Talamonte, a ese soy yo, fíjense. Soy una persona que estoy casado todavía, pero estoy separado desde hace cinco años con mi expareja. ¿En cuánto me sale y cómo poder hacer para divorciarme? ¿Podré solicitar un abogado de oficio para que él me pueda ayudar con respecto al divorcio? Asumo nuevamente que es un hombre que está preguntando esto, pero puede ser una mujer. Importante, entonces, en este segmento de consultándole al experto, que usted, por favor, siempre nos ponga su nombre, aunque sea ficticio, pero que yo sepa que si me pone mamerto es un hombre o si me pone Rutilia va a ser una mujer. La cosa es que sepamos el género. A ver, sí, ¿verdad? Charly Santizo, cualquier cosa que me quiera poner por allí, ¿verdad? Mire, pues, esta situación. Abogado de oficio es el abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal, que, por supuesto, brinda un servicio gratuito, pero ojo, ojo con lo que le acabo de decir, Instituto de la Defensa Pública Penal. El divorcio es materia civil. Quiere decir que esto no es parte de esta situación. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, lo inicial sería muy bueno tener un abogado que sea de su confianza. ¿Por qué le voy a decir esto? Fíjese una cuestión. Y aquí le voy a pedir, por favor, a nuestro querido amigo Jesús Chuchito, le decimos allá arriba, me voy a mover un poquito porque me gusta acercarme a usted. Maynor, 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 maynor. Chuchito, me gusta acercarme a usted. Míreme, pues, fíjese una cosa. Uno siempre tiene que tener, como verdaderos amigos, un médico, porque se va a enfermar durante toda su vida, y un abogado. Y le explico por qué el abogado. Y permítame, por favor, usted, Maynor, y nuestro gran amigo aquí en cámaras, decirle, Mario, decirle lo siguiente. Desde que nacemos estamos en contacto con el derecho. ¿Por qué? Cuando nacemos nos inscriben en el Registro Nacional de las Personas. Conforme vamos creciendo, vamos adquiriendo derechos. A los 18 años ya tenemos todas esas capacidades civiles y todas esas responsabilidades. Después venimos y nos casamos y tenemos también contacto con el derecho. Compramos un vehículo, compramos una casa, estamos de la mano con el derecho. Y cuando venimos y en algún momento de la vida termina esta y morimos, aún el derecho está en contacto nuestro cuando tenemos que inscribir esa defunción. Y si usted dejó algunos bienes, y esto es muy importante en los temas del matrimonio, saber qué es lo que hizo. Si usted dejó un legado, un testamento, que bueno, ya sabemos a quién se le va a dar lo que usted legó. Pero si no lo dejó, mire qué problema, le va a dejar también a su familia, ¿verdad? Y este tema va a ser el hecho de que va a tener que hacerse un intestado. Volviendo, pido a producción que volvamos a la pregunta porque les quiero graficar una cuestión, si ustedes me lo permiten, ¿verdad? Entonces, aquí está. Acérquense un poquito, por favor, Mario. Mira esto, disculpe que me mueva, ¿verdad? ¿En cuánto me sale? En cuánto me sale, yo asumo que me dice no en cuanto al costo, pero si es el costo también le puedo dar más o menos en cuánto le va a cobrar un abogado privado. ¿En cuánto tiempo? La gente dice divorcio exprés y cree que lo exprés es que hoy presento el memorial y mañana ya me divorcio, la otra semana. No, un divorcio exprés, llamémoslo así, se puede hacer con el mutuo consentimiento si yo realmente vengo y lo tengo todo listo, la papelería, y en dos o tres meses puedo tener el divorcio. Pero en cuanto al abogado de oficio, porque está casado desde hace cinco años y para divorciarse tiene que tener al menos un año de casado, si no se puede divorciar a los meses, entonces sí puede hacer algo. Y voy a caminar para tratar de explicarle qué es lo que puede hacer. Voy a pedirle a producción en este momento que apunte a la pantalla, no a mí porque usted ya me ha visto bastante tiempo, vea la pregunta, y es que lo que puede hacer es lo siguiente, se puede apersonar a uno de los bufetes populares de la universidad, cualquiera esta que sea, que tenga facultad de derecho. Le recomiendo una, la de la Universidad de San Carlos de Guatemala, está allí muy cerca del Congreso, en la novena avenida, entre lo que es la 12 y la 13 calle. Por favor, ahí usted puede ir, va a ser atendido por una persona, estudiante de derecho, que le va a poner todo el interés a su caso, porque necesitan para graduarse en la práctica civil, y que va a ser asesorado por un profesional del derecho, en caso usted no tenga el dinero para poder pagar, porque eso resulta muy cierto. Vamos a la otra, ah bueno, y la otra alternativa, si en cuánto me sale, es porque me está preguntando, ¿cuánto le va a cobrar un abogado? Aproximadamente unos 2,500, 3,000 quetzales, y le va a salir, como ya le dije, en unos dos o tres meses, dependiendo de su caso específico. Otra pregunta, yo quiero que vayamos con otra pregunta, muchas gracias producción. A ver, a ver, ¿qué es lo que dice la pregunta? Ya no miro, ahí dice, buen día, bendiciones, oh, muchas gracias, bendiciones a usted también. Disculpe, quiero saber por favor, ¿qué puedo hacer para divorciarme? No casarse, pero si ya se casó, ahorita le digo, ¿qué va a hacer? Oye, pues yo me casé en 1978, dos años tenía yo para ese año, fíjese, me separé por medio de juzgado de familia, como al año siguiente yo aún era menor de edad y él nunca me pasó la pensión que quedó estipulada, y no se ha querido divorciar, y no sé dónde está, él hace mil años, mil, gracias, bendiciones. Recuerdo, así es como ustedes lo están escribiendo, por eso a veces cuesta leerlo, no hay comas, no hay signos, cuesta, y no me puso nombre, y mire, así le vamos a dar si no pone nombre, por favor, quiero saber si es hombre o mujer, evidentemente es una mujer, porque en Guatemala solo se puede tener matrimonio heterosexual, y cuando dice que él se fue, es evidente que es una mujer. Le voy a decir algo, ¿qué dice nuestro código civil? Dice el código civil que en el matrimonio, la separación o el divorcio, solo puede darse cuando ha pasado un año del mismo. Aquí ya pasaron muchísimos años, si aquí son 43 años los que han sucedido, ¿qué puede hacer? Aquí hay que apersonarse mediante abogado con un memorial, ¿qué es un memorial? Es un escrito que uno hace como abogado y lo presenta ante el juez de familia, y le explica esta situación, así como usted lo hizo en el WhatsApp, me casé, me divorcé, no sé dónde está este esposo, nunca me pasó pensión de alimentos, y lo que va a hacer el juez, de una manera, ahí sí, bastante rápida, es declarar, pues, ese matrimonio disuelto, porque eso está contemplado dentro de las causas de disolución de matrimonio, y entonces simple y sencillamente usted podrá volver a ser una persona soltera. Siempre asesórese de su abogado de confianza y si no, recuérdelo, las universidades que tienen, que tienen el tema de la facultad de Derecho, recomiendo particularmente a los muchachos del bufete popular de la Universidad de San Carlos, a quienes desde aquí, desde Noticiete, les mando un fuerte abrazo, ellos pueden ver bien este caso y lo podrán tramitar muy rápidamente, y a usted sabe que le va a costar un gracias, porque ahí no se cobra, y eso es muy importante. Cualquier duda, y esto quiero yo aprovechar en este momento, quiero, por favor, que usted tome nota, ahí van a estar saliendo acá en pantalla, el número de WhatsApp de Noticiete, ¿para qué? Para que me consulte a mí, mire, aquí se lo estoy yo contestando con todo el gusto, con toda la gana, no le estamos cobrando absolutamente nada, este es un servicio de Noticiete para usted, y si ya quiere alguna cuestión más especializada, le digo, su abogado de confianza, a los distintos bufetes populares, y si de plano no hay otra, bueno, pues aunque sea a mí, me buscan las redes sociales, y yo le contesto igual, no hay ningún problema, porque para eso estamos. Producción de Noticiete, pregunto, hay otras preguntas, por supuesto que las hay, así que regálenme cualquier otra al azar que esté por ahí aleatoria, para verla en pantalla, venga, 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 sígame, 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 ¿qué dice? Hola, buenos días, mi nombre es Carmen Banegas, bravo Carmen, usted sí ya puso el nombre, bravo, eso es lo que necesitamos, vivo en Estados Unidos, ahí nos trae algo, hace siete años he tratado de divorciarme, pero mi ex esposo no quiere darme el divorcio, traté de contratar a un abogado ahí en Guatemala, para que me lo tramitara, pero me quiere cobrar 25 mil, jamás le voy a pagar 25 mil a un abogado por un divorcio, ese no es abogado, ese es un estafador, es un extorsionista, porque ese precio es demasiado alto, y no cuento con dicha cantidad, ¿podrían ayudarme por favor? ¿cómo me divorcio? están entrando, dice aquí, pero me imagino que es estando acá en Estados Unidos, permítame bajar, permítame bajar, me quiero acercar a usted, ¿cómo se llama? Carmen Banegas, mire Carmen, qué bueno que está en Estados Unidos, seguramente buscando un mejor futuro para usted, y un mejor futuro para sus hijos, es evidente, ¿verdad? que primero la consulta que usted hizo, el abogado, pseudo abogado, vividor, de aquellos que le dan mala fama a la profesión, 25 mil quetzales, no vale eso, ¿se puede divorciar estando usted allá? ¿y su marido, todavía en lo legal, aquí en Guatemala? sí, sí se puede, pero le voy a explicar cómo, solo que, mire, sígame, sígame, porque me voy a pasar a esta cámara, porque ahora quiero verlo de frente, ¿sabe qué debe hacer? una carta poder, porque usted seguramente no está regresando a Guatemala, usted debe tener mamá, debe tener papá, debe tener hermanos, debe tener primos, tíos, algún familiar debe tener aquí, extiéndale una carta poder, ¿cuánto vale una carta poder? más o menos, si va con un abogado privado, esa carta poder, le van a estar cobrando, dependiendo el bufete, entre unos mil 500, hasta tres mil quetzales, máximo, máximo, el trámite del divorcio, le van a cobrar mucho menos, así que esos 25 mil, que ahí le están diciendo, es falso, a través de la carta poder, que le va a dar ese mandato especial, esa potestad, a una persona familiar, o a llegada suya, o quien quiera, amigo suyo, de representarlo aquí en Guatemala, va a poder tramitar, ante el juez, ante el juzgado de familia, el divorcio, con todas estas causas, que aquí están, y más o menos, también en unos tres o cuatro meses, usted va a estar divorciada, y va a seguir viviendo, en Estados Unidos, y gracias por vernos, en Estados Unidos, a través de Chapin TV, no sé si tenemos más tiempo, porque preguntas seguramente hay, así que, así que si hay más tiempo, otra pregunta, producción, por favor, de Noti7, oh, me están informando, el tiempo ha acabado, entonces yo, quiero, 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 por favor, tomar mi constitución, y decirle lo siguiente, anote, 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 mire, aunque sea en el celular, pero anote, la constitución política, de la república de Guatemala, en su artículo 47, dice, protección a la familia, y algo que no pudimos ver, hoy en las preguntas, pero que también es una realidad, es fuera del matrimonio, está la unión de hecho, en qué consiste la unión de hecho, mire pues, aunque usted no esté casado, o casada con una persona, después de cinco años, de convivir maritalmente, con esta persona, adquiere todos, absolutamente todos, los derechos iguales, cual si estuviera casado, me escuchó bien, la unión de hecho, es aquella persona, que se va a vivir, hombre y mujer, maritalmente, tienen hijos, no se casaron nunca, pero después de cinco años, de declarada, esa unión de hecho, que se hace a través, de un memorial, y dos testigos, adquiere todos, los derechos, cual si fuere, precisamente, un matrimonio, y en la disolución, de un matrimonio, cuando, cuando por ejemplo, la persona, queda intestada, le voy a decir, cómo quedan las cosas, 50% de lo que usted deja, menos las deudas, porque esas no las queremos ninguno, 50% le corresponde, al cónyuge supérstite, es decir, al esposo o esposa, que no se murió, y el otro 50% se reparte entre los hijos, nos informan de producción, usted está preguntando, a través del whatsapp, qué otras preguntas me pueden hacer, todas, las que sean de orden legal, preguntas personales, mejor no, porque fíjese que esas no tienen interés, de orden legal, de civil, de penal, de derecho laboral, de cualquier situación, que usted necesite, por favor pregunte, ya ve que es importante, conocer todo, yo le recomiendo algo, cómprese una su constitución, cómprese una, constitución, ¿sabe por qué? porque en la constitución, vamos a aprender muchos de sus derechos, inclusive los derechos humanos, fíjese que la constitución, es tan importante, que a mí me gustaría, que usted se comprara una, 15 quetzales va a invertir, pero invirtiendo esos 15 quetzales, vamos a aprender usted y yo, muchos de los derechos, ¿sabe por qué? porque usted es necesario, que como ciudadano, conozca dos cosas, dos, ¿cuáles? ¿cuáles son sus derechos? pero cuáles son también, sus obligaciones, pregunto a producción, y a mis compañeros, acá en el estudio, sin duda no hay más nada, para mí ha sido un honor, solo recuerde, 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 por favor, mande sus preguntas, para que nosotros, podamos dar sus respuestas, aquí completamente gratis, en Noticiete, mis queridos compañeros, ahí está el teléfono, mire, 55348061, Vicky Castillo, Axel Cardona, un alto honor, de verdad, un alto honor, compartir con ustedes, si ustedes también tienen preguntas, por favor, pueden hacerlo, vamos a prepararlas, muchísimas gracias, al licenciado Julio Talamonti, recuerden que, en este segmento, pues estaremos resolviendo, todas las dudas legales, gracias por haber estado con nosotros, es un alto honor, recuerde, martes y jueves, 8 de la mañana, consulte, Alex, teléfono, 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 ahí está, 55348061, somos Noticiete, y estamos, para servirle, de verdad, a usted, con todo gusto, gracias por habernos acompañado,